A la aprobación el día de ayer, por parte de la Cámara de Diputados, de un anteproyecto que sometió una diputada con relación a los falimentos de los centros educativos y también para controlar la mayoría de la cafetería en los centros educativos en la República Dominicana. Pero hay que agregarle también que deben chequear también los falimentos que están fuminizando, los pupilidores del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Claro, porque el almuerzo y el desayuno dejan mucho que desear, por lo que el pueblo espera que se corría a partir de ahora, a partir de este nuevo año, que estará iniciando el próximo mes, a finales del próximo mes, porque miren, ni los profesores ni los estudiantes están comiendo esos alimentos. Pero Hugo, hay algo que sí. A Ferreita también otra irregularidad es que un ejemplo, Puerto Plata, la mayoría de los suplidores no son del municipio de Cabeceras, son de otros municipios. Sí, es cierto. Porque hay un rejuego ahí, hay un rejuego ahí que tienen ahí algunos funcionarios con el rejuego. Un ejemplo, ellos, suplidores buenos de calidad y con alimentos de calidad y que todo el mundo se comía la comida al mediodía en el centro educativo, sin problema. Ahora prefirieron rescindir la mayoría de los contratos para dárselo a Canchanchanes, en el municipio, para que ahí está el rejuego, en negocios redondos. Pero una pregunta, eso no se lo pueden adjudicar a una gente grado a grado, eso no tienen que ir a un concurso. En los supuestos concursos. Exacto. En los concursos, lo que está ocurriendo con la mayoría de las licitaciones de los concursos. Pero parece extraño, lo que debe dar es lo que dice Hugo. Porque ellos le dicen a usted, mira, mire, ven, tú eres amigo mío, yo te voy a una obra, ven para concursar, búscate cuatro compañías de carpetas y tú la pones ahí, yo te voy a dar los términos de referencia de la licitación. Para que la ganes. Para que tú la ganes. Sí. Tú haces la mejor oferta, pero los otros, y aparte mucha gente que me da compañía de carpetas. Sí, resumido, te dan los trucos para que tú ganes. Para que me digan los trucos. Te dan los trucos para que tú ganes, pero es cierto lo que dice Hugo, porque mira, es sorprendente que una gran cantidad de suplidores, es verdad, de aquí de la ciudad, que daban calidad, ya no están, sin embargo, tan delicados que priven ellos y tan rectos y no toman los correctivos de lugar. Tú sabes que esos alimentos, en su gran mayoría, que los traen de otros lugares, no vienen en una temperatura adecuada. No, no, claro. No usan los vehículos adecuados para trasladar. Dichosos son esos estudiantes que no tienen un parásito, una cuestión. Pero por el tema de la temperatura, la mayoría de los profesores llevan food comida, se levantan una hora a la madrugada, al final, al igual que los padres de los estudiantes. Sí, pero permítanme aclarar las correctas opiniones de ustedes, otro ingrediente. ¿Cuál? Hay una gran responsabilidad. Por cada escuela existe un comité compuesto por Asociación Dominicana de Profesores ADP, los representantes de los estudiantes, padres y amigos de la escuela que le llamaban antes, la directora de la escuela. O sea, que son los que tienen que fiscalizar al proveedor cuando llevan las comidas o el almuerzo. Ahora yo me pregunto, ¿dónde están los representantes de los padres que son los representantes de los estudiantes? ¿Dónde están los representantes del ADP que son parte de ese comité por cada escuela? O sea, porque estamos hablando también del proveedor, pero se sobreentiende que no era un guardián, un vigilante. Pero no, pero tú nunca has visto un solo miembro de ese comité que ha venido aquí. Me ha llamado a los medios para denunciar la regularidad. Ahora otro ingrediente, la gran cantidad de botellas que están nombradas ahora para aprobar los alimentos en los centros educativos. ¿Es otro ingrediente? ¿Cómo llaman aprobadores? Dice, probadores en los alimentos. Y vaya, vaya, pregúntelo. Vaya, vaya, y pregúntelo. Y pregúntelo. ¿Qué? No, yo no. Vaya y pregúntelo. ¿Tú conoces a un aprobador? Yo no quiero un aprobador. Me gustaría saber. Si alguien sabe los nombres de los aprobadores que me lo mandan por escuela. ¿Usted quiere ser un aprobador? Pero yo no le acepto a ningún padre de la escuela que me venga a decir que la comida está mala. Ni le acepto a ningún profesor que me... Para allá voy. Ni a ningún profesor que me venga a decir, ¡ay, yo llevo mi comida! Porque ahí... Tiene su representante. En cada escuela tiene su representante, Hugo. Sí, pero su representante no. Es igual que el presupuesto que le llega a las escuelas. Un presupuesto del Ministerio de Educación que le llega a cada director de escuela. Está compuesto por esa misma persona. Para poder un director gastar dinero, tiene que estar pasada por las manos de representantes de los estudiantes, que vienen siendo padres y amigos de la escuela, representantes de la ADP. Hay un comité que el director de escuelas no puede gastarlo sin previamente acuerdo de estos sectores. Yo hice una sugerencia. O sea, el gobierno no tiene culpa de esa vaina. Dentro de esa comisión... Escúchame. No, no, no. No, ni el Ministerio de Educación tiene culpa de eso. ¿Quién es que lo fue invito a los falimentos, Pérez? ¿Quién es que lo fue invito a los falimentos? Vamos de nuevo a recapitular. ¿Cuántos millones se están invirtiéndome fuertemente en esos falimentos? Hugo. ¿Qué no se están aprovechando? Yo te voy a invitar, pero está bien, yo tengo, yo con el poco conocimiento que tengo, le puedo invitar que es lo que debe hacer la directora Rionario o los directores de distrito, pero yo me atrevería por ellos a invitarlo. El proveedor en última instancia ganó la licitación, pone por lo que sea. Ahora, ¿qué es lo que hizo el Ministerio de Educación para cuidarse en salud, para que no haya tráfico de influencia? Vamos a crear un comité de vigilancia a ese proveedor de los alimentos que tú vas a traer. Ahora, lo que nosotros tenemos que decir, ¿está cumpliendo los comités de vigilancia por cada escuela? No, está cumpliendo. Lo que hay que hacer, esos comités, lo que hay que cambiarlo. Yo hice una sugerencia, que en esos comités deberían agregar también miembros de la prensa. Aquí hay un sindicato de periodistas y también hay un colegio. Deberían agregar también, para que sean fiscalizadores.